Un pasajero ha muerto en este rey. Me llamo Hercule Poirot. Soy posiblemente el mejor detective del mundo. Asesinato en el Orient Express. En Telecinco. Ábrete la cuenta online Sabadell y llévate un 2% de rentabilidad el primer año. Y súmale 175 euros si además traes tu nómina. La cuenta con todo. Con cero comisiones y cero condiciones. Cuenta online Sabadell. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com barra cuenta online. He tenido una revelación. ¿Qué revelación has tenido maestro? Veo un divorcio real. Un anus horribilis. Maestro, eso lo sabe todo el mundo. Todos saben lo que va a pasar y nadie se lo quiere perder. Ahora el estreno de la quinta temporada de The Crown en Netflix y todo un universo de entretenimiento con Love de Orange. Y para ti, ¿qué es lo primero? Orange. Vive en directo toda la fuerza de las semifinales. Tendremos tres finalistas que lucharán en la gran final. Siente la magia de los aspirantes en una nueva ronda de clasificación. ¿Qué nos ha puesto a todos? Vamos, los pelos de punta. Goddalen. Segunda semifinal. Y de lo más increíble que ha pasado por Goddalen. El martes a las 22 horas en Telecinco. Después de todo lo que he visto de él, estoy súper decepcionada. Para mí va a ser muy difícil. La isla de las tentaciones. El jueves por la noche en Telecinco. Vuelven los White Days de Vital Dent. 25% de descuento en implantología dental solo del 15 al 30 de noviembre. Llama ya y reserva tu primera consulta gratuita. Vital Dent. Para Julián, tres orquíes. Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. ¿Lo dices? Creo que nos ha tocado lo gordo. ¿Hola? ¿Julia? Sí, deme un momento. Ahora salgo. Ay, es que estos días de fiesta hay un montón de... Yo estaba dentro de la tienda y he entrado un cliente. Pero cuando he salido a atenderle no había nadie. No, no sé quién ha sido, pero gracias. Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Bueno, pues nada. Gracias. Yo se lo alquilaría, pero... Pero cuando ha visto que era negra, en serio, le ha cambiado hasta la cara. Y otra vez, me han dicho que ya está alquilada. Si tú también lo has sufrido o visto, denuncia en el 920-3041 del CEDRE, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Sí, sí, el piso sigue libre. Brown presenta la primera plancha del mundo con certificado de ergonomía. Para una máxima comodidad al planchar. Nuevo Kerstin 7 Pro, solo de Brown. La salsa de soja Kikoman aporta un sabor intenso a cualquier plato. El invierno ha sido muy solitario para el Yeti. Pero después de ahorrar a lo bestia hasta un 35% en Amazon, el Yeti estaba dispuesto a ser visto. Ahorra hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. ¿Mantener el gato y cambiar el transporte? Alquila. Disfruta. Hazte un Grover. Y sorpréndete con nuestro nuevo turrondor de moca creado por la chef estrella Michelin Vicky Sevilla ahora por 2,69. Encuentra la mejor relación Navidad-precio Lidl. Marca de diferencia. Color Rich de L'Oreal París. 70 tonos que te enriquecen a ti y a tus labios. Celebrate. Exprésate. Libérate. Color Rich de L'Oreal París. Para aliviar todos estos síntomas de la gripe y el resfriado necesitas más que paracetamol. Frenadol Complex Tine Paracetamol y 4 principios activos más. Dale a tu resfriado lo que necesita. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Este noviembre Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. Y si tienes un eléctrico o híbrido enchufable, también somos imbatibles. El valor de ser directo. Todos tenemos esa prenda que tiene una historia especial. Que está tejida con momentos. Porque en cada prenda se oculta un momento lleno de significado. Zalando. Esta semana en Taquilla Mediaset, todo sobre la vuelta a España de Michael Bublé con su Higher Tour. La estrella mundial regresa a los escenarios de Madrid y Barcelona a comienzos de 2023 para presentar su nuevo trabajo e interpretar sus grandes éxitos con un espectacular directo. Además, Roger Waters visitará nuestro país por última vez con su Farewell Tour. Y todo sobre la gira por España del Circo del Sol con su show Cristal. La Navidad sin mamá no tiene sentido. ¿No va a salir bien? Pues claro que va a salir bien. Cada uno se encarga de una cosa y ya está. Ay, Dios mío. Toda la Navidad es pasada muy bien. Mamá estaría muy orgullosa de vosotros. ¿Y el turrón? De eso me he encargado yo. Y ahora, sigamos compartiendo con su char en formato mini. Oscar y Ana están a favor. Rita y Sergio también. Y Pablo, el presi, ya está llamando. En este edificio han decidido pasarse a la nueva tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Por eso, en el grupo Naturgy ponemos un teléfono exclusivo para ayudar y asesorar a las comunidades. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Arturo, un colacao con leche fría. Marchando. Y en vaso grande. En este bar, pídelo como quieras. Marchando tu colacao. Estimadas vecinas y vecinos, tenemos una librería llena de libros que ya hemos disfrutado y que nos gustaría poner a disposición de todos. Quizás a alguien le hagan viajar y disfrutar tanto como a nosotros. Posdata. El libro del elefante es infalible para dormir peques. IKEA. Móntate una vida mejor. Esta semana en Taquilla Media Set, todo sobre We Will Rock You, que celebra su 20 aniversario. El musical, producido por los miembros de la banda Queen, Brian May y Roger Taylor, sigue triunfando en Madrid. Además, Tic Tic Boom, un musical intimista del creador The Rent, protagonizado por Daniel Víjez. Y viajamos a los 90 con The Rhythm of the Night, el musical creado por DJ Nano. A lo largo de tu vida, siempre hay alguien que cuide de ti, incluso sin que te des cuenta. Hace más de 25 años, anunciantes, agencias y medios, creamos Autocontrol para cuidar que la publicidad que recibas sea leal, veraz, honesta y legal. Autocontrol, por una publicidad responsable. Caldo de Navidad Aneto. Autocontrol, de verdad. Pero si alguien intenta entrar, ¿cómo lo detectáis? Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras inteligentes vemos exactamente qué está pasando y así, pues podemos avisar antes a la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 272 555. Menos agua y mucho brillo. Con Bosch y Finis es sencillo. No hace falta pre-lavado. Para un súper resultado. Este dúo es infalible. Bosch y Finis, increíble. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher es la perfecta combinación de sus ingredientes y su toque de oro. Pero sobre todo, lo que hace brillar a Ferrero Rocher son los momentos mágicos que compartes con él. Ferrero Rocher, juntos brillamos más. Y ahora descubre las tres recetas de chocolate negro de Ferrero Rocher Origins. Nuevo Serum Antimanchas Vitamina C de Garnier. Un serum de alta concentración clínicamente probado. Reduce en un 43% las manchas. Su eficacia queda clara. Serum Antimanchas Vitamina C de Garnier. ¿Sabías que tu nariz se acostumbra a los olores y deja de percibirlos? Te vuelves tonto de narices. Pero los demás huelen esto. Ambipurt Revolution combate los malos olores. El único ambientador con programación inteligente que a diferencia de otros alterna tres fragancias. Para que nunca dejes de sentirle frescor hasta 90 días. Ahora que tu casa huela a Navidad con Ambipurt. Clínica Dr. Smile. Todo empieza con una sonrisa. Alinea tu sonrisa con el tratamiento de ortodoncia invisible. Entre 4 y 9 meses. Desde 31 euros al mes. Busca tu clínica Dr. Smile más cercana. Reserva ahora tu cita gratuita en DrSmile.es. Ácido hialurónico. Ahora para tu pelo. Nuevo DIVI formulado con ácido hialurónico. Para una melena hidratada durante 72 horas y llena de vida. El DIVI hidrohialurónico. De L'Oréal París. Nunca han ganado un mundial. Pero los hombres y mujeres del sector porcino defienden con orgullo el mejor futuro para todos. Y para nuestro planeta. Por eso, hablar de todos ellos. Es hablar de ganadores y ganadoras. Y de un color. El rosa. Enjoy. It's from Europe. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un jueves cubillas vos. Y te lo instalamos gratis. Carglass cambia. Carglass repara. La vida está para no perderse ni un minuto. Para despertarte y salir a moverte. Para divertirte con tu gente. Para hacer una buena caminata. Para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. Reduce el consumo de alcohol. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Cada día elegimos qué actitud tener. Y preferimos la alegría a la tristeza. El sí al no. Y el para todos al para nadie. Mejor así. Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aquí el beneficio solo es tu salud. Mejor así, ¿verdad? Mejor así. Asisa. Nos envuelve. Nos conecta. Nos llena de vida. Nos trae oportunidades. Pero también desafíos. Es nuestro bien más preciado. Por eso protegerla no es una opción. Sino una necesidad. Más claro, agua. Gobierno de España. Si con tu marca blanca sigues con manchas de olores, prueba con Vanish y su fórmula mejorada. Medio cacito basta para una limpieza profunda. Elimina las manchas, los malos dolores y evita los desteñidos. Elige Vanish. Cuatro beneficios en medio cacito. Pruébalo ahora. Si no te funciona, te devolvemos del doble de tu dinero. ¿Tío, en serio? ¿Parte mal a la mancha que no veas? Mal a la hora se me ocurrió meterlo en mi coche. El cuarto pasajero. Consigue un 20% de descuento en una selección de tus joyas Pandora favoritas durante el Black Friday. Date prisa. Tienes hasta el 28 de noviembre. Pandora. ¿Sabías que los gatos esterilizados pueden padecer problemas urinarios? Sí, pero no mi gato. ¿Y que tienden a ganar peso? Puede, pero no mi gato. Gracias a Purina One Vifensis, con minerales equilibrados y su alto contenido en proteína, tu gato esterilizado gozará de una salud radiante. Purina One. Nutrición avanzada para gatos esterilizados. Se buscan mujeres con talentos extraordinarios. Sorprendentes. Que logren lo nunca visto. Mujeres absolutamente portentosas. Se buscan mujeres como lo son todas y cada una de las mujeres. El Parque de la Navidad. Articus patrocina este espacio. Sálvame.